Nace la nevada, donde muere el sol, el lecho del río que baña mi pueblo, que ve sus aguas bajar corriendo, vienen descalzas y no van sufriendo, porque van alegre pa' la tierra mía. Alegre llegué yo, como esas aguas de la serranía, a mi terruño que tanto quiero, donde dejé la novia mía. Pero noté que nada había cambiado en mi pueblo, todas las cosas que yo había dejado seguían. El mismo cerro lleno de tristeza.